Oh, anda un gato por ahí. Deseo que me despidan del trabajo. ¿Y en qué trabaja usted joven que ya quiere que lo despidan? ¿Una frutilla? Si te puedes poner de pie por favor. ¿Tú lo hiciste? Eh, sí. Estos son los talentos Valdivia 2024. Puedo levantar 250 kilos. ¿Qué están haciendo? Gracias, gracias, gracias por venir. Otra de las cosas buenas que sucede hoy, se cuida la privacidad de las personas. Hoy somos cuidadosos de la privacidad. Nosotros, por ejemplo, mismo en este show que estamos subiendo para YouTube, les quería consultar. Se la dio el preguntado al principio, pero ya lo estoy haciendo. ¿Todos autorizan que aparecer en nuestro video de YouTube? Ya los que dijeron que no, ningún problema. ¿Vamos a poner un emoticón sobre tu cabeza? ¿El emoticón del mojón? Sí, ese va. No, no, si alguien no quiere aparecer en el video, ningún problema. Al baño, déjalo. Aquí somos todos relajados. Que vaya al baño, si no podría irme aquí mismo. Aquí somos muy relax en este show. Oye, no lo dejen entrar, sí, el caballero. Con tal de no aparecer en YouTube después. Es el momento de que Valdivia se vista de gala. Estos son los talentos Valdivia 20-24. No quiero hacer competir a nadie ni comparar. Las comparaciones son siempre odiosas. Pero fuimos a hacer este mismo show o sorno. Y les digo, los participantes estuvieron espectaculares. Veamos, ¿qué pasa con Valdivia? Talentos. Mi talento es cantar en coreano. ¿Cantar en coreano? ¿Quién canta en coreano? Al escenario, por favor. Siguiente talento. Puedo maullar como un gato bebé. Qué estupidez más grande. Al escenario, por favor. Seguimos, seguimos. Sé bailar danza árabe. Al escenario, por favor. Mi pololo se parece a peso pluma. Al escenario, por favor. El pololo. Se parece. Se parece un poco. Pero no digan nada todavía hasta cuando llegan al escenario. Sí, sí. Sé que se parece muy poco. Sí, no, sí. Muy poco. Yo también me pasó lo mismo. Desde allá pensé que se parecía. Lo vi, nada. No se parece nada. Se parece más a Gabriel Boric. Afeitado. Afeitado, afeitado. ¿Algún talento, dama? No, ninguno. Pero usted va a ser la que va a evaluar. El mejor talento acá en Valdivia. Tenemos curado ya. Tengo otro talento que dice, puedo levantar 250 kilos. Al escenario, por favor. Oh. Se burlaron de él. Nadie creyó que podía ser posible. Vamos, con el primer talento en competencia, querido José. Nuestra amiga por acá, ¿cuál es tu nombre? Carla. Carla. Por acá es Carla. ¿Tu talento es? Cantar en coreano. Querida, ¿eres coreana? No. ¿Eres fanática de las series coreanas? Sí. ¿Cuál es tu favorita? Tengo muchas. Muchas no podría decir. ¿Billeza verdadera? No la he visto, pero... Te falta ver eso. Yo estoy viendo... ¿Cuál es la que estamos viendo, José? O sea, cada uno por separado. Cada uno por separado de su casa, hombre. ¿Cuál es la que estamos viendo y que yo me quede dormido el otro día? King the Land, ¿la viste? King the Land. Es buena, es buena, es buena. Ya, querida. Esto es coreano. Sí. Por favor, te escuchamos. ¿Y tu nombre es? Carla. Ella es Carla. ¿Y nos interpreta? ¿Ya estás hablando en coreano? Se llama You and I. You and I. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Qué te pareció? Bueno. ¡Aplausos para nuestra amiga! Que nos trajo esa hermosa melodía de Corea. Participante número dos, querido José. Por acá, por favor, amiga. ¿Cuál es tu nombre? Camila. Estamos con Camila y su talento es bailar danza árabe. ¿Alguna canción en particular? Ok. Música. Perdón, 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 perdón. Nuestra amiga interpretará una canción en danza árabe. ¿Qué es eso de...? Más respeto por su compañera que está en el escenario y por la persona que te acompaña. Te sorprendí. Perdóname, pero te sorprendí. Les comento a los demás. Mira, repitamos lo que tú dijiste, José, y yo te voy a hacer la morisqueta que hizo este señor. Estamos con nuestra amiga Camila y su talento es bailar danza árabe. ¿Así fue? Necesito que la cámara lo vea nuevamente. Repítelo y lo va a hacer él mismo. Con nuestra amiga Camila y su talento es bailar danza árabe. Mira, mirándote me cito yo también. Veamos el talento de nuestra compañera. Querida amiga, adelante, por favor. Muy chico usted. Danza árabe. ¡Aplausos para ella! Gracias. Querida, espera el resultado en cabina. Vamos, José. Tercera participante, ¿tu nombre? Lucy. Lucy. Su talento es maullar como un gato bebé. Con respeto, escuchamos a nuestra compañera. Tenemos una hermosa danza árabe, tenemos la magistrada interpretación en coreano y ahora un sonido onomatopéyico. cuchito, 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 cuchito. ¡Aplausos para nuestra amiga! ¿Cómo encontró que lo hizo? ¿Ah? ¿Cómo lo hizo? Bien. Lo hizo bien. Tiene el apoyo del público también. Espera el resultado en cabina. Por acá, cuarto participante, nuestro amigo Diego. Por favor. Diego, ¿quién le dijo que viniera, Diego? Su talento es ser igual a Peso Pluma. Vamos con una foto de Peso Pluma. Cantante mexicano. Él es Peso Pluma. Y ahora vamos con nuestro Peso Pluma. El Peso Pluma de Coyico. ¿Quién le dijo que viniera? Mi polola. La polola. ¿Dónde está la polola? Querida, basta de exponerlo. Espera el resultado en cabina también. Querido José. Sí, nuestro último participante el día de hoy. Por acá. Nuestro amigo Diego. Su talento es levantar 250 kilos. Ya. ¿Cómo lo demuestro? ¿Qué pesa 250 kilos acá que puedas levantar? Podría alguien subirse a mi espalda. No sé. ¿A cuánto te quieres echar a la espalda? ¿En cuánto estás, querido José? ¿En cuánto peso estás? 81. 81. Oh. Partamos con 81 varias veces hasta que lleguemos a las 2.50. ¿Cuál es tu nombre, querido amigo? Él es Diego. ¿Representando a Valdivia, Diego? No, a Buin. Ah, Buin. Representando a Buin. ¿Y andas de gira haciendo este tipo de espectáculos? ¿Qué andas haciendo acá? ¿Estás de vacaciones? Sí, ando de vacaciones. Igual tengo gente, familia que ni les deja. Perfecto, perfecto. Espere, 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 espere un segundo, un segundo, un segundo. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Lo has hecho en otras ocasiones? Muchas veces. Muchas veces, con gente de más de 100 kilos. Lo dijo de manera tan convincente. Atento, la mutual de seguridad. Y el botiquín, Tramadol. ¿Qué están haciendo? ¡Oh, lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Las cámaras lo registraron! Aplausos para nuestro amigo. Él es Diego. Todos en fila. Ahora, somos nosotros, el público, quienes decidimos quién es el talento Valdivia 2024. Y competirá con la persona que ganó en Osorno. Un cantante de ópera maravilloso, que hoy está en Viena haciendo sus espectáculos. Y acá quizás va a llegar el que se parece a Beso Bluma, la que canta, o el que se llevó a José en los hombros. Veamos, ustedes deciden, querido José. Aplausos para la participante número uno, Carla, y la canción coreana. Gracias, querida. Aplausos para participante número dos, Camila y la danza árabe. Camila y la danza árabe. Aplausos para participante número tres, Lucy y el maullido de Gato Bebé. Aplausos para participante número cuatro, Diego, más conocido como Peso Pluma. Aplausos para participante número tres, Diego y los doscientos cincuenta kilos. ¡Oh, lo hizo! Y el ganador o ganadora es... Todos ganan, pero gana un poquitito más la gatita de Valdivia. ¡Aplausos para participante número tres, Diego y los doscientos cincuenta kilos! Todos reciben premio. Pero para nuestra amiga hay una freidora de aire. Gentileza de mi idea, que es una tienda que nos patrocina, una marca que nos patrocina. ¡Aplausos para participante número tres, Diego y los doscientos cincuenta! ¿Contentos? Muchas gracias. Cada uno se va con su regalito. Querida, por favor, pasas a la gran final nacional. Un último maullido antes de pasar con la última parte del show. Gracias a todos por participar. Gracias, querida. Querido José, celebra la vida. Qué linda canción. Celebra la vida. Ya. Vamos a sacar entonces un deseo. Todos participan. Qué nerviosismo. ¿Escribiste algo? ¿Qué? ¿Escribiste algo? Sí. Vamos a ver si sale tu deseo. Deseo que me despidan del trabajo. ¿Y en qué trabaja usted, joven, que ya quiere que lo despidan? ¿Ese quien lo escribió? Querido amigo, no sea sapo. Si alguien por timidez no quiere contar, todo bien, ¿eh? ¿Y a quién quiere que lo despidan de su trabajo? ¿Te arrepentiste ahora, eh? ¿Te arrepentiste? ¿Al agua entonces? Ahí está la persona. Vamos para allá inmediatamente. Queremos saber por qué quiere que lo despidan. Si se puede poner de pie, por favor, la persona. Estamos con él aquí en la jueza. Yo sé que este es un espectáculo humorístico, pero aquí venimos a solucionar problemas. Querido, por favor. Aquí solucionamos problemas. Si te puedes acercar, por favor. Julio César, me encuentro en las afueras de tribunales. Ni Dios lo permita, ni Dios lo permita. ¿Qué pasó, querido? Un gusto. Una mala decisión trabajar como guardia y arrepentido total. Ah. ¿Y quieres que te despidan? Quiero que me despidan. Sí. Si me viene a mi empresa, por favor, despídame. Mira, en épocas de que hay tanta escasez de trabajo, es extraño que quieras que te despidan es porque estás cansado. No fue lo que te ofrecieron. Si nos puedes contar. Hay más opciones, más opciones y ya en este momento ya me encuentro demasiado cansado. Ah. Tampoco nos bañamos en esa. Tampoco nos bañamos en esa. Piano, 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 piano. No fue lo que te prometieron. No fue. Justamente, prometieron otra cosa y no cumplieron. Veinte años. No vamos a decir el nombre de la empresa porque no queremos que no solo te despidan, sino que después te demanden. Porque esto se ve en YouTube, así que no te preocupes. Si quieres, si quieres, ponemos una imagen que cubra tu cara. El logo de la empresa, mejor. El logo de la empresa. Vamos a poner entonces para YouTube el logo de la empresa. Sodimac, va a decir aquí. No, no. No, no sé. Querido, no te preocupes, ¿cuál es tu nombre? Arturo. Arturo, te deseo de todo corazón y yo sé que no solo yo, los demás también estamos deseando lo mismo. Que me despidan. Pero uno, eso es primera cosa. Y luego, que encuentres un trabajo, un oficio que te permita no solo obtener un ingreso para, porque veo que hay una familia aquí importante, numerosa. ¿Estos 15 son hijos tuyos? Un trabajo que te permita también desarrollarte como persona, tener tiempo libre, ganar tu platita también, aprovechar a la familia, alimentar a tus 19 hijos y yo sé que así va a ser. Así va a ser. Déjame ver que me gustaría hacerte un regalito. ¿Puede ser? Sí. No esa cara en cara, pero me costó tanto traer estos premios en Turbusi y en Somos 15. Despedido. Arturo, para ti, con mucho cariño, tenengo una sandía. Una deliciosa sandía para nuestro amigo, para que pase las penas, con harina tostada, con Nutella. Hace entrega de la sandía, Javiera Carril, nuestra productora, con la sonrisa que la caracteriza. ¿O para mí? Oh, muchas gracias. Un regalito para mí. Una frutilla. Si te puedes poner de pie, por favor. ¿Tú lo hiciste? Sí. ¿Cómo crecen los niños, ah? En un momento son niños y en otro momento ya son un jubilado. Gracias, querida. Muchas gracias por este regalito. Te lo vamos a dejar en un lugar importante de nuestras oficinas. Y para ti también tengo un regalito. ¿Cuál es tu nombre? Amanda. ¿Amanda? Para ella tenemos, para que te sigas desarrollando en el ámbito artístico, tenemos Lápices de Pilot, que también es otra empresa que nos apoya. hace entrega de un juego de lápices de 12 colores nuestra productora Javiera Carril con la sonrisa que la caracteriza. ama a los niños. Querido José, todos participan con otro deseo. Deseo vender mi auto. Ya que lo publique en las páginas de automóviles, porque aquí no es el lugar. ¿Qué auto conduce usted, señor? Ninguno. Ah, no es usted. Perfecto. ¿Quién es la persona que quiere vender su auto? Ah, un regalito para mí. Ya viene esa parte, pero te lo agradezco. Soy tan ansioso. Ya lo abra el tiro. ¡Oh! ¿Tú lo tejiste? De Cochamó. ¿De Cochamó? Muchas gracias. ¿Una fotito, Félix? Una fotito, por supuesto. Lo vamos a guardar en un lugar importante de la casa. Y déjame hacerte un regalito también. A ver, déjame ver qué tengo. Se me acabó la fruta ya. ¿Te parece un libro? ¿Te parece un libro para adultos? No, no es cierto. ¿No? Reporteas como Bodoqui de 31 minutos. Es el libro que tenemos para nuestro amigo Gentileza de Editorial Planeta, que es un editorial que nos ayuda a nosotros. Este maravilloso libro de 31 minutos hace entrega del donativo Javiera Carril que ama a los niños, la literatura, la familia. Voy con un arrepentimiento. Me arrepiento de que no invité a mi esposa primero y vino con su amiga. ¿Dónde estás? Mal hombre, ¿dónde estás? ¿Será el caballero que fue al baño del comienzo? Allá está. La cámara va inmediatamente hacia él. ¿Qué pasa, el desgraciado? ¿Cómo estás, señor? ¿Es usted el del mensaje? Cuéntanos tu nombre y qué pacho. Me llamo Alex Navarro. Alex Navarro. Lo peor de lo peor. No alcanzamos a comprar entradas porque se veían agotadas y desistimos de la compra y una amiga invitó a mi señora. Y ellas venían y a última, a la última hora pude conseguir yo una entrada. Tu señora y su amiga no están acá. En reemplazo de tu señora veo que hay una cerveza. ¿Qué pacho? Están en una mejor posición por ahí. Y te relegaron a este sector. Están bastante cómodos. Decirle a la señora y a la amiga que está bastante bien él. Bueno, para la próxima organizarse mejor. Tampoco es para que te castiguen y te tengan al fondo, pero puedes hacer nuevas amistades. Aquí se ha armado un buen grupo también. Sí, sí. Mira, yo les quiero decir algo transparentar. Desde adelante del escenario se ven las cinco primeras filas y yo juraba todo este rato que el show era ahí adelante nomás y me encontré con ustedes acá. Linda gente, linda gente. Te cuento Julio César que estas son las condiciones de hacinamiento, drogadicción en que se encuentran estas personas. Lamentablemente las autoridades no hacen nada. Es todo. ¿Cuánto podemos informar, querido? Quizás te va a traer algunos problemas, algún roce esta situación que ha pasado. Hay una manera de solucionarlo. ¿Usas alguna fragancia en particular? Justo se me había acabado. Efectivamente. Efectivamente. Les comento a los demás. Lo abandonó. El perfume lo abandonó. Déjame ver qué te puedo entregar. Tengo la mitad un melón, pero para que te perdonen para nuestro amigo tenemos Carlos Action. para nuestro amigo de Éssica, que es una maravillosa empresa que a nosotros nos patrocina. Carlos de Action. Una fragancia para personas, de verdad. Hace entrega es el Carlos de Action. Vamos a aplicarle en el cuello, en la muñeca y por si las moscas. Es una... Oh. Oh. Una linda fragancia. No se suma usted, está con su pareja. Dame, yo sé que la fragancia es cautivante. de Punta Arenas, mi tierra natal. Por eso cuando en Valdivia dicen somos del sur, tú dices ¿a dónde que son del sur? Aplausos para Punta Arenas. Muchas gracias. Realmente se pasaron. Tremenda participación que tuvimos. Acompáñame Luigi a recolectar los regalitos. Alfonso, por favor. Realmente muy, muy agradecido. ¿Y por qué te fuiste a molestar? ¿Trajiste tu regalito? Sí. Sí. Por supuesto. Oh, muchas gracias. Del sobrino. Te quiero mucho. Gracias. Oh. Muchas gracias. Soy tan ansioso y gracias a todos por venir. Sí. Oh. Oh. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedes de Canadá verte? Ah. Sí. Siempre mira la vida da segundas oportunidades. Quizás ¿qué habrá pasado? ¿Cuánto tiempo estuviste? Ah, a Canadá al país. Disculpa, pensé que habías cometido algún error. No fuiste a Toronto. No fuiste a Toronto. Ah, Sí, yo pensé, perdón, nada que ver, estaba pensando. Sí, por supuesto. ¿Y tú eres canadiense? Chilena. Chilena, pero ya tienes visa ya. Vivo allá hace 22 años. Ah, ¿y tienes, digamos, pasaporte canadiense? Obvio. Ah, oye y no... ¿Estás conversando nomás? Estoy casada. Querida, te pediría que no te me insinuares. Gracias, querida. Gracias, nos vemos en Canadá pronto. Vamos a estar por ahí. Te vemos por Toronto. Vamos a estar en Toronto. Mira, Toronto, Niebla, Coyico, Las Ánimas y La Corvi. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.